Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Esta semana toca cómo llevar una falda estampada de corte midi. Ya verás que montón de ideas, 7 looks increíbles para llevar una falda así porque siempre me preguntáis, ay, ¿y qué me pongo? ¿Qué talpado llevo? ¿Qué chaquetas? ¿Qué mezcla hago con las faldas estampadas? Pues aquí tienes, vamos, la solución. Ya sabes que yo soy Bianca Manken de la tienda Summertime by Bianca. Toda la ropa que saco es de la tienda y te la voy a dejar en las descripciones etiquetadita para que vayas a la web a comprarla si te gusta. Cualquier duda ya sabes que me puedes escribir un comentario. Y vamos a ver 7 looks con una falda midi. ¡Adelante! Para el vídeo de hoy he elegido esta falda o este conjuntito del estampado del cuadro de matiz. Tiene muchísimo colorido y vamos, me súper encanta. Y normalmente estas faldas suelen venir con partes de arriba a juego. Apuesta por unas de ellas si te gusta y te sienta bien porque vas a crearte este efecto de vestido y vas a llevar la comodidad de un o dos piezas porque así luego es mucho más versátil y además te vas a aburrir menos que con un vestido. De calzado, un zapatito en tono nude neutro muy sencillito para que el protagonista sea este conjuntazo tan maravilloso. De parte de arriba, pues una americana en un tono un poquito luminoso como es el amarillo. Que te va a hacer ese contraste y también te va a dar bastante luz. Utiliza siempre o durante... Bueno, todos los estilismos voy a utilizar los colores del estampado para las partes de arriba. Así siempre es muchísimo más sencillo y no te vuelves loca. Con amarillo queda chulo, ¿verdad? Y una parte que he elegido para arriba es esta blusita de tono coral que va a resaltar muchísimo nuestra falda. Además, uno de los colores, bueno, lleva naranja, pero queda muy bonito. Además, el coral con los azules y con los verdes de 10. Y como es de cuellito cerrado, me he puesto un colgante también con los colores del estampado. O sea, siempre prendas como muy sencillitas, igual que unos pendientes muy sencillitos para acompañar estos looks. Y de parte de arriba vamos a ponernos una chaqueta o una americana en este caso, muy suavecita para no llenar de color este estampado. Como esta. Me encanta y además me he puesto unas sandalitas en dorado, también muy sencilla. Las americanas o todas estas chaquetas en tonos muy neutros, muy suavecitos, van a acompañarte a las mil maravillas. Estas faldas o partes de abajo o vestidos muy estampados y muy coloristas. Y blusa amarilla también, como es de los colores de nuestro estampado, vas a combinarla perfectamente. Y de calzado, una zapatilla de la meta amarilla, como la parte de arriba. De parte de arriba, una chaqueta vaquera, nos va a venir fenomenal. Y combinan con todo y van a darle ese toque un poquito sport. La blusa, como es arregladita y la falda también viene un poquito arregladito, entre la zapatilla y la chaqueta vaquera hace una mezcla estupenda. Las cazadoras vaqueras no pueden faltar en tu armario de primavera-verano. Y este año que se llevan así larguitas, me encantan. Lucazo y súper espilosa. Y el verde también está en nuestro estampado. Así que me he cogido esta blusa maravillosa, que viene súper bien. Sobre todo, si tienes cadera y poca cinturita, y lo que quieres ser es darle un poquito más de volumen a la parte de arriba. Estas que tienen las mangas con un poquito de movimiento, de vuelo, y que tienen así pisaditos, van a compensar súper bien. De calzado, unas zapatillas, unas alpargatas, vienen de maravilla, y se llevan muchísimo para esta primavera-verano. Estas son de una empresa riojana que tenemos en la tienda. No está en la web, pero sí la puedes comprar en nuestra tienda, porque además de ser comodísimas, van a hacer la mezcla perfecta para ir entre arregladita y sport. Y además cómodas a más no poder. Eso sí, cuidado con la lluvia, son totalmente incompatibles. Para la parte de arriba, pues he elegido este abriguito. Me encanta este tipo de abriguitos, que son con una americana larga. Yo he elegido esta porque tiene el color de nuestro fondo, y así va a coordinar muy bien. Solo mezclas dos colores más al estampado, y luego las alpargatas en un tono neutro para no confundir. Y vas súper elegante y muy estilosa. Y con tonos neutros también vas a combinarla a las mil maravillas. He elegido esta blusita así, con un toquecito romántico, que queda muy bonita porque también tiene esta gama. Y de calzado, botas, sí, sí. Las botas botines de serraje van a ser también tu aliado en esta época del año. Y además, con estas que son así larguitas, quedan súper bonito. Eso sí, ojo con las larguras. O se ve pierna o no se ve. Un término medio no lo hagáis porque ya sabes que cada corte nos va a hacer más bajita. En este caso, la falda justo me llega al principio de la bota, así que no se va a ver nada de piel y queda muy bonito. De parte de arriba, pues vamos a darle un aire así, un poquito más diferente, con una biker. Tomo esta en azul porque también tiene los colores y aparte estas quedan muy chulas. Bueno, me queda un poquito grande, es una talla grande, pero bueno, te hagas una idea. Las bikers, las chaquetas cortas, quedan súper chulas, ¿verdad? Con este tipo de faldas y aparte vienen muy bien para prácticamente todo el año. Así que apuesta por una de ellas. Si te gustan las prendas amplias o muy estructuradas en la parte de arriba y no te ves con faldas también con mucho vuelo, lo que tienes que hacer es marcar o definir la figura, la cinturita, así vas a quedar muy compensada. Súper importante, además te lo machaco un montón siempre. Y vamos, y así el truquito este queda genial. De calzado, los mules o estos zapatos destalonados tipo zapatillas también te van a ir de maravilla con nuestras faldas midis, cortas, con todo. Apuesta por estas prendas así amplias y marcando cinturita. Pues lo mismo que también se lleva muchísimo, las sobrecamisas para llevarla encima como esta. Que también es súper grande, entonces para esto lo mejor y para no vernos tan bajitas es cambiarle nuestro calzado por uno un poquito más alto. Así nos vemos un poquito más altas, más estilizadas y además el calzado como es un tono neutro se nos va a la vista a la parte de arriba y queda bastante compensado, ¿verdad? Con las alturas de los zapatos, con las partes de arriba, vas a ir jugando y ya ves que queda todo chulísimo. Y no puede faltarnos un estilismo con uno de los básicos de fondo de armaria que te comenté la semana pasada que es el top lencerito, con unas sandalias de tacón maravillosas. Yo he puesto estas de taconazo, pero tú, vamos, la altura que te guste y que sepas llevar. Sobre todo es importante eso. Un estilismo pues arregladito para esos momentos en los que, sí, pues te quiero ir un poquito más, mamá. Estos tops quedan súper bien y con las sandalias ya ni te cuento. De parte de arriba, pues una prenda diferente y muy especial que es el bolet. Me parece súper original y además te va a venir muy bien para esas noches de verano que lo que quieres es taparte un poquito las mangas o incluso cuando el aire acondicionado te pega y dices, los tirantitos los voy tapando. Puedes llevarlo, ya sabes, cruzadito, con una lazada delante, de cualquiera de las maneras, te va a quedar muy bien. Además, búscate también o uno en neutro o uno que acompañe a esta falda tan maravillosa. Así puedes ir estupendamente a cualquier lugar, en cualquier ocasión y sacarle, vamos, súper partidazo a esta falda. Espero que te hayan gustado mis ideas, mis looks, para sacarle partidazo a una falda estampada de corte midi. Ya sabes que toda la ropa es de la tienda. Tenemos tienda física en Logreño, tienda online para que me compres desde cualquier lugar de España. Hacemos envíos a toda la península, incluso a las islas. Y cualquier duda, cualquier cosa, me puedes escribir un correo electrónico. En redes sociales me encontrarás también con un montón de vídeos, de trucos, de ideas para aprovechar toda tu ropa y utilizarla en un montón de ocasiones. Y aquí, la semana que viene, me ves con un nuevo vídeo. ¡Feliz semana!